¿Qué onda mis camaradas? El día de hoy vamos a dibujar a Hatsune Miku. Antes de empezar mi dibujo, les quiero comentar que este ya es mi tercer intento. Este es uno y este es el otro. Así que vamos a ver si este ya nos queda genial. Bueno, vamos a empezar el dibujo. Primero vamos a hacer los ojos. Espero que ya me quede bien este dibujo. Y bueno, vamos a intentarlo. Vamos a aprender de los errores pasados. Vamos a comenzar aquí por el ojo. Hacemos parte de la pestaña. Este dibujo lo voy a hacer un poquito rápido ya que es algo complicado. Tiene bastantes detalles. Bueno, no quiero que tenga ni un solo error. Entonces vamos a hacer por aquí el pequeño brillo del ojo y hacemos por aquí el pequeño circulito. Bien, ya tenemos el primer ojo. Ahora nos vamos con el segundo. Este lo vamos a hacer ligeramente un poquito más abajo. Hacemos parte de su pestaña. Y vamos a hacer aquí la otra parte de su ojo. Hacemos esta línea hacia acá que sería la otra pestaña. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el pequeño brillito que lleva en los ojos para que se vea la luz. Ahí está. Ahí está. Ahora enseguida vamos a hacer por aquí un pequeño puntito que es la nariz. Y vamos a hacer la boca procurando que nos quede algo finita. Ahí está. Ahora, en esta parte del ojo vamos a hacer cabello. Vamos a hacer el cabello. Vamos a hacer esta línea un poco larga. Y vamos a hacer una más por aquí. Y ya de aquí nos vamos a guiar a hacer las demás partes de su cabello. Vamos a hacer una línea más o menos desde aquí. Y vamos a subir un poco. Aquí vamos a hacer otra línea más. Hasta ahí. Ahora, basándonos en esa parte, vamos a empezar a hacer más cabello por aquí. Espero ya no equivocarme en este dibujo. Hacemos esta parte del cabello. Vamos a hacer por aquí copete que va más o menos hasta ahí. Hacemos esta parte. Vamos a hacer otra línea más por aquí. Y hacemos otra línea hacia acá. Por aquí vamos a hacer parte de su cabello. Más o menos hacia arriba. Ahora, vamos a hacer el rostro que es una de las partes más difíciles. Vamos a ver si nos queda bien. Vamos a hacer una línea más o menos desde aquí. Hacemos esa línea que acaba un poquito en punta. Vamos a hacer otra línea desde acá abajo. Aquí vamos a hacer el micrófono con cuidado. Y hacemos el rostro. Ya lo tenemos listo. Creo que sí ha quedado perfecto. Ahora vamos a hacer la ceja. La ceja es una línea muy delgada. La vamos a hacer de esta parte. La vamos a hacer, fíjense muy bien en este detalle. La vamos a hacer de aquí para allá, para que nos acabe bien en punta. Entonces, vamos a hacer la ceja más o menos partiendo desde aquí. Así. Si se fijan, quedó más delgada de este lado que de este otro lado. Acá vamos a hacer la otra. De esta manera. Y ya tenemos sus dos cejitas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Más o menos en la parte de aquí abajo. Vamos a hacer el cuello de su chalequito. Que es más o menos así. Esto ya está más fácil. A mí lo que realmente me preocupa son los rostros. Que prácticamente es lo que le dan la imagen a nuestro dibujo. Vamos a hacer por aquí la otra parte de su cuellito. Ahí está. Y en todas estas partes del cuello vamos a hacer estas partes así como onduladas. Ahí está. Vamos a hacer ahora del otro lado lo mismo. Ahí está. Ahora, nos vamos a dirigir hacia la parte de aquí. Aquí vamos a hacer la parte de su hombro. Vamos a hacer una línea por aquí. Vamos a hacer parte de la manga de su brazo. Que va más o menos así de esta manera. Creo que ahí está. Subimos esa pequeña línea. Vamos a subir otra línea hacia acá. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer esta línea de esta manera. Y luego vamos a hacer su brazo y su mano que deben de quedar en esta posición. Vamos a hacer primero esta línea. Subimos un poco. Vamos a hacer ahora los dedos. Hacemos el primer dedo. Aquí debemos de tener mucho cuidado también en las manos. Ya que son unas manos algo finitas. Hacemos esta parte ahí. Y vamos a hacer el dedo pequeño. Luego seguimos con el otro para que nos quede bien. Vamos a hacer esta línea por aquí. Ahí está. Ya nos quedó bien. Vamos a continuar con la mano. Hacemos esta línea. Y esta hacia acá. Ahora vamos a continuar de este lado. Vamos a hacer esta línea de esta manera. Y hacemos esta línea así. Por aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea doble. Y en esta parte de aquí también vamos a hacer una línea doble. Ahora en esta parte vamos a hacer sus audífonos. Ya que está agarrando los audífonillos por aquí. Está más o menos de esta parte de aquí. Aquí subimos. Creo que el cabello iba un poco más arriba. Pero no importa. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Que nos quede más o menos un cuadrado. Hacemos esa pequeña figura por aquí. Y esta otra por aquí. Ahí está. Hacemos una pequeña linea. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer más o menos por aquí. Las cosas estas que lleva en su cabello. Hacemos esto. Así de esta manera. Y de aquí viene el cabello. Muy importante. Vamos a hacer primero el cabello que nos va a estorbar en la parte del dibujo. Nos va a estorbar porque está en la parte de adelante. Así que vamos a hacer ese cabello. Vamos a ver si nos queda más o menos a largo que debe de ser. Ahí está. Y lo vamos a hacer más o menos hacia acá. Muevo por aquí. Muevo por aquí. Hacemos. Vamos a abrir aquí. Vamos a hacer la parte de atrás. Y vamos a hacer la siguiente. Bien. Ahora ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a hacer la parte de. Quinto. ¿Qué? Vamos a hacer ahora. ¿Qué? Vamos a hacer ahora. Y vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a hacer? Vamos a hacer la misma. Y vamos a hacer como. Tienes un cabello. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Una línea. Es por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!